hola príncipes y princesas hoy vengo con una súper colaboración con shane en españa que decimos y bueno no me puede gustar más he estado aguantando porque me han llegado 34 paquetes el primer paquete me llegó un día y los otros tres me llegaron otros otros otro día y claro yo decía dios mío no puedo abrirlo no puedo abrir nada estoy aquí aguantando me sin abrir nada y sólo he abierto un producto que conste que tenía muchas ganas de probar y me ha dejado alucinada os haré una review de este producto porque es realmente alucinante lo tengo aquí al lado es esto que me encanta este ya lo abrí ya lo probé sabéis que tengo gatos tengo seis gatos y y bueno 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 he pasado el aspirador el otro aspirador la conga he pasado todo y después he pasado esto y aún así aún así me ha sacado un gato de la alfombra o sea yo pensé que tenía seis gatos y resulta que tenía siete en casa que sepáis que esto es una maravilla de hecho me voy a pedir dos más por si acaso para tener uno en cada planta de la casa porque me parece alucinante como quita los pelos esto y además he probado con las bolas de los jerseys porque sí porque digo bueno esos jerseys que tienen esas bolas madre mía madre mía o sea haces así y se pasa os voy a hacer una review de cómo saca este que me diréis para qué quiero yo una review de eso pues mira pues es súper interesante porque cuando veáis cómo sacar estos pelos vais a flipar si sois amantes de los animales como yo os hace falta esto y mirad el precio ahí o sea alucino alucino que sea de lo que más me gusta es alucinante pero bueno en fin sigo más cositas bueno otra cosa otra cosa que súper me chifla voy sacando porque yo digo que no he abierto las las cajas o sabía abrirlas ahora porque no es que estoy súper emocionada bueno además la chica que habla con la que ha hablado liria encantadora bueno para la colaboración bueno no puede ser más maja este este teclado retro que me contáis de esto esto es súper mono hace ruido es que me encanta y sirve para poner en vuestros ordenadores pequeñitos o vuestros macbook o vuestros ipads o tabletas trae aquí para poner una pila y esto es un usb que hay que conectar al terminal con el que te quieres conectar al teclado y así pues lo reconoce rápido y bueno bueno es monísimo monísimo como me habéis comentado en las fotos de facebook y de instagram también nos ha gustado mucho me parece tiene dos pestañitas aquí para que sea más cómodo de escribir bueno si es verdad que viene en inglés pero bueno también vienen en inglés las de los de otras marcas y me muero de amor o sea no me puede gustar más tenía unas ganas de abrirlo que no os lo podéis imaginar bueno voy a ver qué más hay que más algo de sacar esto esto primero ruido de bolsas queréis oírlo o no queréis oírlo dejármelo en los comentarios porque siempre digo que no voy a hacer ruido con la bolsa pero no sé si os molesta o os gusta si es rollo asmr o qué bueno voy a sacarlo vale esto es una cesta que veis en la foto las asas quedan muy bonitas porque quedan cruzadas son como de silicona y esta cesta es muy chula pues para el baño etcétera pero 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 yo la quiero porque le encontrado una utilidad muy chula que es la de meter las lanas y tejer y me diréis maría pero es que no deja de ser una cesta y yo pensando vamos a ver si soy capaz de meter este porque están duritos la primera vez ahí y yo pensando si no deja de ser una cesta pero pero ahora cuando veáis lo que voy a hacer con la cesta me diréis ah pues tienes razón ahí y ahí van cruzaditas y quedan súper monas y en mi mueble van a quedar va a quedar ideal hay más colores lo veréis ahí en la fotografía que os estoy dejando voy a meter este para que pero me diréis si venga va muy guay para el baño está muy bien porque escurre y no queda nada de líquido pero yo lo quiero porque 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 si yo cojo mi ovillo de lana y lo pongo aquí y lo saco con un ganchito o por aquí simplemente con uno de los agujeritos a ver si soy capaz porque lógicamente pues no he visto cómo son los agujeros pero me lo he imaginado ahí está ahí pues yo mi lana no se me va a enredar y me viene genial fijaros yo puedo seguir tirando y tirando y tirando y tirando y no se me enreda y para tejer me parece de lo más o sea aunque os parezca una tontería pero a mí eso de que se me ande enredando el ovillo me pone de los nervios así que fijaros la cestita es monísima cruzada queda ideal podéis ponerla también sin cruzar pero realmente como queda bonita es cruzada y es una chulada plástico súper resistente me encanta bueno como no me va a encantar qué voy a decir yo vamos a ver otra cosita cosita bueno pues me he pedido esto porque me diréis anda que tienes unas cosas más raras pues os lo voy a decir yo soy celíaca bien y entonces cuando me voy a dar mis talleres por el mundo adelante pues qué pasa que en muchos sitios no tienen comida sin sin gluten vale y entonces aquí está mi súper neverita es que mirad el tamaño mirad qué cosa más chula el color me encanta es refrigerante mantiene el frío y el calor y luego trae estos me trae hasta una cuchara es que no me había ni fijado que este que se cierra así bueno 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 me encanta porque yo soy una fanática de las cucharas todo el mundo lo sabe y fijaros voy a abrirlos para que veáis y en cada tapercito de estos podéis meter vuestra comida yo en mi caso las personas que seamos alérgicos alérgicos a más alimentos porque yo no soy solo celíaca tengo muchas alergias alimentarias alimenticias y bueno me parece súper ideal mantiene la comida fría o caliente esto dependiendo bien aquí se abre girando y por dentro es que son metálicos alucino o sea me parece bueno es que me chifla cuando lo vi dije no me lo puedo creer no me la he cargado casi me la cargo no me lo puedo creer es monísimo voy a abrir este veis el tamaño que tiene y lo que os digo no vais a ir yo no era de camping porque no soy persona de ir a camping pero no me digáis que no es buenísimo bueno pues este me re que te encanta para cuando me voy de talleres puedo poner mis comidas aquí ahí y sólo ocupa esto voy a medirlo ya sabéis que todo lo mido fijaros 24 centímetros y ahí podéis llevar toda vuestra comida me chifla mil mil o dos mil mechifla vamos a coger a vale si esto que está por aquí venga ya que estamos aquí fijaros en la foto fijaros en las fotos que os dejo porque este por ejemplo voy a quitar esto de aquí este es un bote que tiene una tapa o sea puede ser más bonito ya habíais visto no no lo habéis visto todavía pero he hecho porque no os he hecho la foto de los otros moldes que me habían mandado hice una tres versiones y ahora voy a hacer una versión de este para que lo veáis este es una monada con su tapita voy a intentar teñir la resina ecológica de algún color pues de rosa o de verde mint o de lo que sea ahí veis en la foto lo bonito que queda el tamaño es súper chulo también medimos vamos a ver cuánto mide con la tapa y son 10 centímetros creo que para poner para poner velitas o para poner cosas así es súper ideal lo que me mola es que venga con la tapa he pedido otro más creo lo que pasa es que bueno como vienen las cosas ahí colocaditas pues no lo he visto todavía pero aquí está aquí está aquí está aquí está este tiene la forma que veis en la foto mirad que monada y es en este tamaño es buenísimo también a mí los moldes me chiflan os enseñaré también hacer alguna alguna review para que veáis como los hago con cemento con cemento blanco y con resina ecológica que quedan igual de bonitos también los he pintado con pintura a la tiza que lo sepáis bueno vamos a ver he pedido una cosa que sé que os va a encantar y yo sé que muchas personas lo tendréis y otras personas no lo tendréis voy a hacer una review con esto y os voy a enseñar también como los hago a mano como hago mis ovillos a mano y esto para que es pues primero lo voy a abrir para que lo veáis es una bobinadora aunque realmente es una ovilladora si se puede decir o me he inventado la palabra yo ahora mismo porque me ha dado la gana así y bueno esto hay que ponerlo así ya os enseñaré cómo se hace en la en la review esto va enganchado a la mesa y esto va aquí bien vale así entonces nosotros ponemos la lana y vamos haciendo el ovillo y os explico un poco de qué va esto nosotros cuando compramos esto la lana así este algodón por ejemplo que esto es un algodón 100% lo compramos en madeja vale esta es la madeja y con esto lo convertimos en un ovillo os voy a enseñar algunos que he hecho porque estoy haciendo otra cosita que no os quería enseñar hoy pero bueno me lo voy a quitar de aquí para que no lo veáis mucho que ya os lo enseñaré bueno pues entonces en que se convierte pues en ovillos así son ovillos que quedan súper chulos hay algunos más grandes más pequeños dependiendo de la lana que nos haya sobrado vale por ejemplo quedan así que quedan súper prácticos porque pues porque tiramos de aquí no lo tengo aquí si esto lo tengo aquí tiramos del hilo del centro de aquí y no se nos enreda nunca y luego me lo pongo en mi en mi nueva cestita para tejer y ya es la leche la leche convertimos una madeja en ovillos que lo sepáis la he utilizado y he hecho unos no sé sin mentiros ni engañaros como unos 11 o 12 ovillos en unos 20 minutos o sea súper súper chula además tengo una sorpresa con referencia a este producto que ahora mismo no voy a decir pero lo veréis muy bien en breve muy muy prontito muy prontito este producto que me he pedido que me ha encantado encantado porque no podía estar sin vamos en cuanto lo vi que lo habéis visto en las fotos el otro día en instagram y en facebook es esta lamparita que es súper mega chula pero si la puedo cargar un poquito y os enseño cómo se enciende bueno aquí la tengo ya cargada mira es que monada se enciende y se apaga dándole al botoncito y me tiene enamorada la hay rosa la y amarillo y la verde amarillo verde y rosa con respecto a este producto que me encanta que ya sabéis que todas estas cositas yo las utilizo para hacer las fotos de los proyectos que hago que te sirven para decorar las fotos quedan muchísimo más chulas también hay una sorpresa con respecto a este producto que ahora mismo tampoco os voy a desvelar porque así creamos más hype y estáis más pendientes de lo que vais a hacer en breve en unos días es broma es que es que tengo que subir un vídeo y antes de hacer lo que quiero con estos dos productos que está súper mega chifla o sea para decorar me parece increíble también tenía que haber pedido la amarilla que lo sepáis porque me encantó y la rosa sigo bueno esto me diréis para qué es esto marién bueno pues me lo he pedido porque sí porque me encanta porque me duele muchas veces la cabeza y esto es un masajeador que sirve para lavarse el pelo también es de silicona blanda y lo he pedido porque me gusta hacer ver los productos y ver si no te desgracian la cabeza porque yo fui un día a una tienda japonesa en madrid y me compré un un scalp de estos un masajeador de estos y dios mío cuando lo toqué solo me faltaba que me perforara el cráneo o sea era duro como vamos como una tabla y lo quiero para hacerme masajes en el cuero cabelludo ahora tengo el pelo súper largo como casi por la cintura me quedan dos deditos para que me llegue a la cintura y para que no se me caiga el pelo este masajador es ideal se lo había visto un montón de chicas en las redes sociales y digo pues me lo voy a pedir y lo que me gusta es que es esta silicona que no hace daño que aunque te apretes no te hace daño y te puedes lavar el pelo con él y quería verlo en directo ya os digo no me gustaría que fuera duro como esto que es el que yo compré en una tienda japonesa ya os digo en madrid y era imposible pasarse eso por la cabeza porque te hacías surco para sembrar patatas y entonces pues por fin he encontrado uno que es de silicona suavecito y bueno como veis lo hay más colores y súper chulo este rosa melocotón qué cosas me pido vamos a ver qué tengo por aquí vamos a ver si también me he pedido un mini roller facial sí señor qué pasa que todas llegamos a una edad no claro que si llegamos a una edad y yo ahora estoy en modo skin care no me maquillo nada de nada a no ser que vaya algún evento así muy especial pero sí que me hago un skin care por la mañana y por la noche todos los días todos 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 los días y me apetecía pues probar algo así tipo foreo pero el que más me interesa es este porque he visto una chica que ya os buscaré por ahí el enlace y os lo pondré que hace unos masajes faciales para relajar la cara fijaros cómo sujeta esto aquí veis cómo me sujeta el dedo bueno pues esto es para hacer para estirar un poquito la zona del mentón la zona de las cejas etcétera y me apetecía tener uno un roller de estos que lo hay de muchas formas lo hay metálico etcétera yo ahora estoy ya os digo estoy si me fuera de rollo influencer de productos de belleza podría abrir mañana un canal porque es que me tiro una hora para hacerme el skin care así que este me lo he pedido por ese motivo lo voy a probar y os diré qué tal funciona sirve para también para echarse las cremitas con esto que te lo echas y te hace una especie de masajito y pero ya os digo que a mí lo que más me interesa es esto porque he visto un masaje que además hace que las ojeras y las bolsas desaparezcan que dios estoy deseando probarlo porque me parece bueno bueno además es rosa ya lo sabéis que es una cosa que a mí esto me encanta lo probaré os diré cómo va yo sé que no tiene nada que ver con el scrap pero también tenemos que cuidarnos y querernos y hacernos mimos y masajearnos la cara y todo el cuerpo y lo que queramos así aunque suene extraño pero de verdad de verdad una ya tiene una edad vamos a seguir tenga más paquetes no tengo ni idea de lo que viene aquí así ya tengo idea vamos cúter os acordáis que había pedido hace tiempo una cosita que era un expositor de libros bueno pues en shin me lo he encontrado en rosa os acordáis que es buenísimo metálico y además a mayores trae a ver si puedo cortarlo este soporte de aquí que podéis ponerlo bueno a la derecha o a la izquierda donde os guste más este soporte pues para meter bolis o para meter normalmente se meten bolígrafos o rotuladores y es extensible como el otro muy extensible no voy a abrirlo mucho pero bueno es muy extensible y este es en rosa este lo voy a poner en mi scrap room porque me encanta me parece monísimo ya os dije el otro día en el otro tuto en otro hall de compras que tenía que haberme pedido otro y así ha sido en esta ocasión rosa súper bonito es que me encanta además quedan los libros en vertical súper colocados no se deforman que yo para los libros soy muy maniática porque los libros que yo meto en estos en estos en estos soportes no son libros de lectura normales sino que son libros de lettering de acuarela de dibujo de ilustración con lo cual son un formato más grande tipo a4 y entonces esos libros en la estantería tienden a curvarse mucho y aquí la verdad es que se quedan súper 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 rectitos que es lo que más me mola vamos a ver vamos a ver qué es esto una cajita pequeña que bueno había pedido algunas cosas pero algunas cosas no estaban disponibles y entonces te dan una opción de elegir otra opción similar y creo que es una de esas cosas y juraría que es tachán tachán así mi etiquetadora qué cosas qué cosas qué cosas qué cosas pues como no pues esto es una etiquetadora que os haré una review aquí tiene el cable para conectar y aquí bueno pues es que tengo que ver las instrucciones porque es que ni siquiera sé cómo va así se abre vale viene con una cintita y pues le pones el texto desde el móvil os lo voy a enseñar aquí vale lo descargamos la aplicación y ponemos lo que queramos en las etiquetas y luego además hay un montón de cintas de diferentes colores que se pueden pedir para poner en nuestros proyectos yo de momento con los blancos me conformo y me gusta y me llega y os enseñaré la review de cómo funciona igual que os enseñé en su día la review de la otra etiquetadora que tengo tiene un colgador una bandita de silicona y me parece súper chula y es que parece una power bank o sea si fija y si os fijáis es que parece es súper mona rosa pequeñita y para el para el scrap por supuesto esto lo pedido para los proyectos de scrap porque así hago mis etiquetas y listo desde el móvil que os parece que os va apareciendo todo lo que he pedido me diréis que variopinto no pero es que esta es me pareció monísima monísima aunque tengo ganas de otra que quiero probar por probar porque alguien me preguntó en un vídeo me dijo marien cómo funciona esto y tal y yo pues no tengo ni idea voy a pedirla y fue una de las cosas que pedí que no estaban disponibles pero no os preocupéis que lo pediré y os lo enseñaré seguiremos 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 a ver con que seguiremos así esto ahora es que yo veo las cajas por fuera y ya me imagino lo que he pedido y entonces me voy acordando porque como lo pedí ya hace no hace mucho no hace mucho que lo pedí pero como he pedido tantas cosas que no me acuerdo vamos a ir quitando cajas eso sí me encanta como viene empaquetado todo con su espuma para que no se rompa nada y hay por favor marien y las papeleras voy a hacer una canción que se llame así marien y las papeleras no me digáis que no es una monada esta papelera veis la quiero para mi sala para mi salón que lo tengo todo en este color en este verde mint o agua marina o como queráis llamarle es más tirando agua que verde mint y es súper 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 bonita o sea no me puede gustar más me encanta con un clic se levanta y podemos tirar lo que queramos se puede poner una bolsita si queréis esto se saca ahora no lo voy a sacar esto se saca para arriba así bueno venga va voy a sacar a ver si puedo ahí se saca veis colocáis una bolsita pequeñita y así no tenéis que manchar la papelera me parece monísima tengo un problema con las papeleras voy a ponerla ahí para que se me ahí y ahí que es que me gustan todas no me veis que no es una preciosidad divina y súper divina seguimos seguimos he pedido cosas muy raras lo que os digo como estoy en modo skin care que si me veis no me reconocéis no es broma porque ahora me ha dado por los retinoides y por los ácidos y por las cosas extrañas este no lo quiero para precisamente para los pinceles de maquillaje es del mismo voy a quitarle la tapa es igual del mismo estilo que la papelera mirad que mono es rosa empolvado y este me encanta muchísimo o sea pero me encanta muchísimo vale pero para meter rotuladores o sea es que me parece muy buenísimo también sirve para las brochas de maquillaje por supuesto que es que me parece una monada como queda esto en la mesa ay dios esto creo que voy a necesitar otro más para para las brochas que yo digo que ni me maquillo bueno 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 me chifla mirad es una súper monada seguro que ya lo habéis visto le habéis echado el ojo por ahí alguna y alguno de vosotros por ahí no me digáis que es una monada buenísimo me encantan los detalles como con la etiqueta aquí y no sé cómo los acabados me encanta me encanta que pongan así esas chorraditas bueno en la foto se ve mejor que aquí pero es que es una monada ay dios mío más todavía quedan paquetes que lo sepáis quedan 1 2 3 4 5 y 6 paquetes vamos a abrir este vamos a ver qué es esto a esto lo veo por un lateral aquí esto esto me parece súper útil y os digo por qué bueno os lo voy a poner así de lado o de verdad dejarme dejarme en los comentarios dejadme en los comentarios si queréis que lo saque de la bolsa o que la bolsa lo haga o que lo haga sin ruido de la bolsa bueno viene con unas gomitas súper bien me encanta porque así no hay posibilidades de que se abra y se estropee y esto es para meter los cables odio ver los cables encima de la mesa ahí súper súper no sé no me gusta nada nada entonces vienen con un agujero por aquí otro por aquí y por aquí para salir los cargadores podéis sacar todos los que queráis simplemente tenéis que meterlo por esta ranura y luego sacarlo por aquí y yo creo que entran más de dos en cada en cada agujerito lo que sí tenéis que tener claro un enchufe de varios enchufes lógicamente voy a ponerle el pomito que es de este color y las ruedas las patitas que son de este color también hay que meterlas un poquito a presión hay que monada es que es buenísimo ahora sí quedan bien bien los cables y este lo voy a poner en mi despacho porque en mi despacho siempre tengo el cable de la impresora el cable del macbook el cable del ipad el cable de no sé qué entonces lo abrimos aquí queda el enchufe lo que son los enchufes tiene agujeritos también para que no se caliente y por los laterales pues salen los dos cables de lo que es el enchufe os lo enseñaré puesto para que veáis qué chulo queda aunque lo estáis viendo ahí en la foto que he puesto que me parece una monada súper práctico que no se vean cables me encanta el color es un verde mint muy 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 bonito verde mint y rosa oro rosa seguiremos y este es este si lo había abierto porque no sabía no sabía si me había llegado y este estamos en los 80 modo 80 fijaros este es un macetero aquí saldré yo por ahí seguramente que me veréis es un macetero como si fuera una bola de los de una discoteca que cuando se pone al sol pues bueno ya veis que algo iluminado por ahí pero da unos reflejos súper chulos tiene con con lo que es la cadenita para colgarlo y el circulito este es el tamaño más grande que había la cadenita y se pone en los laterales y a como me chiflan las plantas y lo vi un día en instagram dije por favor por favor no me puede gustar más lo ponéis ahí igual este se lo cambio no sé si yo lo pondré en otro color pero ahí metéis la maceta y es súper chulo además trae unos espejitos de recambio 246 por si acaso se os ha caído alguno en el viaje o se os cae alguno pues yo que sé porque se despegue bueno me parece una monada os pondré una foto con una planta y a ver si se refleja con la luz del sol que queda súper bonito en las habitaciones da un ambiente así de bosque de hadas o algo con que no sé no sé como como que te absorbe me encanta yo digo este es el tamaño más grande hay tres tamaños creo dos o tres tamaños y este es el más grande más cosas bueno este había abierto la caja pero es que es tan grande veis esto es muy muy mega grande casi no me entra en cámara lo que voy a hacer es sacarlo aquí sacarle si soy capaz porque viene muy bien os voy a enseñar cómo viene tal cual viene con forex un montón de forex para que no se rompa y esto que es marien bueno esto es para lo que queráis yo en principio lo quería usar para mis cositas de scrap es que es tan mono mira es blanco y es un mueblecito que la gente lo utiliza para los maquillajes o lo que quieras bueno primero me encanta que venga así de protegido o sea con el plástico como venía súper pegadito esto se echará para atrás bien voy a ver si puedo subir un poco la cámara yo creo que ahí lo veis mejor esto se abre aquí tiene una estantería y luego tiene estos cajoncitos que os lo voy a enseñar decorado porque es una monada es como un mueblecito que veis en la foto es enorme vamos a medirlo para que sepáis cuánto mide de verdad y así os hacéis una idea de si os entra o no mide con el asa subida 38 centímetros podéis hacer una idea de lo grande que es y aquí podéis meter vuestras cosas de scrap vuestros maquillajes vuestros productos de skin care o lo que os dé la gana me parece una monada yo lo voy a poner bueno es que tengo que terminar el vídeo para que lo veáis porque uno lo voy a poner uno lo voy a poner en la scrap room y el otro lo voy a poner en mi zona de skin care porque da la casualidad de que me han llegado dos así que os voy a enseñar ahora el otro dentro de un poquito que lo sepáis este es preciosísimo blanco con los embellecedores en oro rosa muy muy bonito el plástico es resistente y ya habéis visto cómo viene empaquetado es que me da hasta miedo tocarlo porque lo voy a rayar yo cuando ellos han tenido el súper cuidado de tenerlo ahí súper empaquetado como si fuera un tesoro me encanta el packaging como viene que viene súper protegido todo os enseñaré fotos de todo con todo colocadito para que veáis qué opciones tenéis para hacerlo pues ya os digo si lo queréis para para la belleza para belleza si lo queréis para las manualidades para las manualidades bueno de esta caja gigantesca ya uno y ahora creo que este me lo voy a dejar para el final y me voy a coger una caja que no está y vamos a ver que trae me cargo hasta el cartón quiero tener cuidado porque ya os digo que viene todo también empaquetado ahí vale lo voy a sacar bien está al revés pero aquí pone que es una una cajita de una maleta de medicinas y lo podéis usar para las medicinas o para lo que queráis vale tiene esto así y esto así es una chulada mirad lo hay en tres colores que lo veréis en la foto este es el blanco y rosa lo hay en rosa y lo hay en azul y la verdad yo lo voy a utilizar precisamente para las medicinas yo tomo mucha medicación y lo voy a utilizar para ello pero me ha parecido muy chula enseñaros la este tipo de maleta porque lo podéis usar para un montón de cosas por cuando nosotros guardamos nuestras cosas de scrap en cajas así es ideal o sea es súper resistente aquí si no queréis que ponga esto pues le ponéis cualquier pegatina o lo que la gana yo la quiero para lo que es o sea realmente la quiero para lo que es porque ya no sé dónde meterla si tengo un cajón que me están estropeando o sea está me está quedando ahí a lo tonto que estoy usando el cajón sólo para las medicinas a lo tonto así que la caja me parece súper ideal ya os digo que podéis usarlo para lo que queráis como botiquín como para meter productos de pintura o lo que os dé la gana lo que me gusta es el formato que tiene el estilo que tiene las curvas y el diseño es una pasada no sé qué os parece pero a mí me chifla me chifla tengo otra cosa enorme que no sé dónde la voy a poner porque esto todo es enorme aquí en sí es todo enorme no sé por qué y lo que os digo aquí voy a sacarlo cuando voy a abrir enseñaros la caja aquí que es así de grande no se puede ver en cámara de hecho no puedo ampliarlo más ahí y en esta colaboración si un producto no hay de los felices pues te dejan una opción una opción para que elijas otros cuatro productos y en esta ocasión pues me ha mandado esto que también viene súper bien empaquetado como el otro bueno ahí lo veis con supores que esto es vamos no sé súper empaquetado o sea aquí no tiene que tener ni un arañazo vamos y lo mismo lo único que este es un poco diferente al otro es un poco como más avanzado veo si soy capaz de abrirlo sin que se me abran todas las puertas y todas las ventanitas que tiene y lo mismo aquí tiene un montón de sitios para guardar todos los laterales por este lateral también aquí arriba que ya os digo es mejor que os haga una foto porque es tan suavemente grande bueno es que se me abre aquí quería ponerlo de pie pero si lo pongo de pie igual aquí lo veis veis y me parece monísima las cajas estas almacenadoras me parecen divinas ahora tengo una verde y una blanca lo que os dije esta la utilizaré para mi habitación que la tengo en tonos verdes para guardar mis productos de skin care y la blanca la voy a utilizar para mis cositas de scrap voy a ver dónde lo pongo porque si veis como tengo ahora mismo la scrap room de cajas alucináis y el último producto es un producto que tenía muchas ganas de tener y vais a decir pero marien qué es eso bueno pues el último producto es esto a que no lo veis bien es un deshidratador de alimentos primero punto uno me encantan los productos deshidratados pues para desayunar para picar para para merendar para lo que sea cuando los compras deshidratados ya la mayoría de ellos traen un montonísimo de azúcar pero un montón o sea un montón es un montón y luego otra cosa que me gusta mucho de este producto es que sirve pues para deshidratar además de para deshidratar frutas verduras o para hacer que esas galletas cuando les pones el glaseado etcétera que me imagino que alguna y alguno de vosotros lo haréis voy a sacarlo de la caja fuera de imagen porque es que es imposible lo grande pues es que yo compro unas frutas deshidratadas en una tienda de león para decorar los botes de mi cocina y para decorar el árbol de navidad y las cosas de navidad porque me gusta poner naranjas y manzanas deshidratadas y claro no es lo mismo ir allí a comprarte las que hacerte las porque al final te gastas una pasta no puedo sacarlo de la caja es que pesa tanto que no puedo vamos a ver pues eso que me encantan las frutas deshidratadas incluso para decorar por ejemplo una naranja un limón las manzanas quedan muy bonitas para comer los plátanos las fresas el mango todas esas cosas pues eso si os gusta la fruta deshidratada me parece súper ideal de este haré una prueba y os enseñaré cómo queda el resultado final vale no voy a hacer bueno si queréis review me lo ponéis ahí y os hago la review no me importa de cómo se hace aunque bueno no no sé si sabéis que esto tarda un montón voy a enseñarles las bandejas esto así y esta trae una dos tres cuatro cinco bandejas de plástico la tapa vale vais poniéndolo ahí y es así bueno es que pasaba gente por la calle y estaba hablando pues eso deshidratador de alimentos súper mera chulo o sea me chifla ya os digo me acuerdo que el año pasado alguien me envió una postal de navidad con una naranja deshidratada una tarjetita de scrap y ahí me pareció tan mono o sea pero tan mono que me puse a deshidratar fruta en el horno en el horno de casa y claro no tiene nada que ver porque en el horno tienes que controlar mucho la temperatura aquí esto es específico para deshidratar alimentos verduras frutas y lo que queráis así que nada os enseñaré el resultado de mis deshidrataciones y ya os digo si queréis review también os la puedo hacer no tengo ningún problema aquí hay un libro de instrucciones que viene en muchos idiomas y te dice cómo hacerlo bueno 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 me requete chifla o sea me requete chifla no sé qué me gusta más no podéis imaginar cómo tengo esto no os hago una foto porque es es increíble pero que sepáis que me parecen alucinantes bueno dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de este haul de compras yo no lo tengo muy claro todavía lo que más me ha gustado y nada os dejo todo en la cajita de información todos los enlaces os dejo también para que veáis los descuentos que tienen también en Shein y nada hasta aquí el haul de compras de hoy si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial que será en ya en breve y